¿Qué tal amigo televidente? Estamos en vísperas de fiestas navideñas de fin de año y con ello el fervor que se genera en relación a los gastos que tendríamos que realizar. Principalmente tenemos uno de los primeros ingresos que es el aguinaldo, el cual lo tienes que percibir como derecho y prestación laboral en los primeros días del mes de diciembre. Pero ¿te has preguntado realmente cómo sacar el máximo provecho? Realmente la cuestión del aguinaldo, si cuentas con este recurso o esta prestación, lo más importante e indispensable es sacarle el mayor uso que pueda ser posible. Principalmente el buscar una alternativa de ahorro en relación a las instituciones financieras, acercarte con instituciones bancarias debidamente autorizadas como es el sector de cajas de ahorro. Lo más importante que verifiques ante la Comisión Nacional Bancaria de Valores es que estas instituciones, las cooperativas en particular, estén debidamente autorizadas. Asimismo, en el fervor de las compras de fin de año, estaremos cautos al realizar compras en exceso. Lo más importante es ser responsable con el uso del crédito y particularmente con la tarjeta de crédito. El exceso de financiamiento a través de los créditos, las compras excesivas a meses sin intereses, desafortunadamente pueden generar comprometer tu capacidad de pago y desafortunadamente tener una afectación de la cual posteriormente tú no podrás realizar los pagos correspondientes. Aparte de no cumplir con la obligación, la gestión de cobranza de la cual pudieras ser sujeto, lo más importante es que en el buro de crédito vas a aparecer con calificaciones negativas. De la importancia que seas responsable con el uso de las tarjetas de crédito. Asimismo, importante, si utilizas constantemente tu tarjeta de débito, en estas fechas lo más importante es que no la pierdas de vista. Al momento de deslizarla en un establecimiento comercial a través de su terminal punto de venta, verificar que la compra en la cual se asiente corresponda a la que te ofrecieron. Si realizas la operación y no se refleja, solicitar el voucher o el comprobante donde no se refleja la operación, lo que te servirá para futuras aclaraciones. Asimismo, estaremos en este esquema del uso de los cajeros automáticos. Lo más importante es hacerlo en cajeros que están anexos a las instituciones bancarias. Evitar en gran medida los cajeros que están solos, poco iluminados. Y algo muy importante, no recibir apoyo de personas extrañas que estén en los cajeros. Esto desafortunadamente genera una afectación a las personas al momento de intercambio de tarjetas. Y lo que implicaría es desfalcar a las personas en su patrimonio o de las cuentas bancarias. Algo muy importante también que ser muy cautos en esta temporada en relación a nuestros productos financieros es, si vamos a salir de viaje, lo más importante es contar con nuestra póliza de seguro vigente, verificar nuestro vehículo. Y si en caso de tener algún percance en la carretera, llamar de manera inmediata a nuestra compañía de seguros. Esto nos dará garantía y seguridad en relación a la indemnización correspondiente. Ahora, si no cuentas con un seguro vehicular, lo más importante es que contrates antes de salir de carretera el seguro de responsabilidad civil. Estas pólizas que van desde los 500 pesos te van a ser de gran utilidad para que en caso de que tengas alguna afectación, ya sea en la carretera o ocasiones algún tipo de daño a terceros, la compañía de seguros tendrá que indemnizar al tercero. De la importancia de que conozcas todos los esquemas de los productos financieros y que incluso puedas ser cauto desde el momento de ahorrar. Recordemos que en el inicio del próximo año tenemos la famosa cuesta de enero y tendríamos que realizar pagos como tenencia, el pago de predial y alguna otra de prestaciones como pólizas de seguros que tengamos previstas. De ahí la importancia de que en estas temporadas seamos muy prudentes al utilizar los productos financieros.